ah voy a decir los ganadores están los ganadores son diego ya ganó diego ya ganó así que va para que el ver y va para viva ecuador vive ecuador y que el versón lo ganador esta partida que el ver y vive ecuador los ganadores de esta partida vive ecuador y que el ver ganador esta partida porque nuestro amigo diego ya había ganado vive ecuador y que el ver los ganadores de esta penúltima partida vive ecuador y y que el ver ganadores de esta partida tanto que ver de qué va a ser la otra partida lo voy a hacer con todas las armas como es la última lo voy a hacer para que todos tengan una oportunidad voy a hacerla con todas las armas la última partida amigo david de todas maneras allá le digo ahora si efectivamente javier cuando se ha ganado un premio simplemente escribí a mí a la fanpage de point black ya sabía ahorita en la foto de portada del campeonato que se va a realizar en septiembre de tailandia y obviamente nuestra imagen de perfiles un personaje de point black es un personaje de equipo rojo y ahí obviamente el logotipo de caibo así que ahí escribe mandame un mensaje nada más para poder ahí entregar de todas maneras tu partida tu partida tú por estar leyendo acá este tu premio de todas maneras cuchillo la gente pide cuchillo a ver primero lo voy a mandar a dónde estás dónde estás kelber si efectivamente fue kelber y vive ecuador los ganadores tanto kelber como éste si efectivamente ver sólo se gana se fue kelber y vive ecuador si ya lo sabe deja que para el resto andan otras otras a ver ahí se lo mando primero a kelber a kelber se lo estoy mandando primero a kelber y ahora a vive ecuador a los kelber y vive ecuador kelber y viva ecuador ya le mandé el código a ver hasta kelber efectivamente kelber efectivamente kelber a ver efectivamente kelber ya está ya éste si fight si fight este tu premio va a depender de lo que nuestro amigo kelber diga así que kelber ya sabes del 1 al 10 por favor hasta que número giramos dime del 1 al 10 dime hasta que número giramos por favor a ver kelber a ver del 1 al 10 por favor si sabe ahorita entro hasta giro la ruleta y te voy a mandar nuevamente crea la anda creando la sala por favor isabel anda creando la sala kelber del 1 al 10 por favor hasta que número giro y isabel por favor anda creando la sala que ahorita yo yo puedo ingresar de todas maneras a la sala si está así tengan contraseña no te preocupes a ver vamos a girar a ver pongo la ruleta pongo la ruleta pongo la ruleta una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez 100 de pv cash nuevamente ahí está kelber y vive ecuador se llevan 100 de pv cash hoy el día de hoy ha salido full cash bien solamente un cupón no más que ha salido el día de hoy después ha salido 100 cupón 200 100 y 100 han salido el día de hoy bien bien felicitaciones tanto para que al ver como para vive ecuador felicitaciones para ellos dos un fuerte abrazo y felicitaciones bueno que el ver ya sabes que sabes cómo reclamar el tema del premio en el caso de vive ecuador por favor mándame un mensaje privado a la fanpage de facebook para poder pedirte una serie de datos y poder tenerte en la lista de ganadores ya saben los premios se entregan los días lunes ya saben